En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a pesar de que estamos pasando momentos muy difíciles, quizás en nuestro corazón puede surgir la pregunta, la interrogante, ¿cuándo pasará todo esto? Quizás el miedo, el agobio, la tribulación puede invadir tu corazón, pero hoy nos preguntamos, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para Dios? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti, Dios, Papá, Dios, Papito querido? Por eso hoy nos atrevemos a mirar en lo alto y a suplicarte bendición sobre nosotros, protección sobre nosotros, fortaleza sobre nosotros, porque sabemos que nuestra oración tiene poder, porque nuestra oración va a ti, Dios omnipotente, omnisciente y poderoso. ¿Por qué tengo miedo si tenemos un papá que para Dios? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué nada es imposible para ti? Porque nada es imposible para ti, hoy queremos elevarte esta oración de la coronilla en honor a la Divina Misericordia. Esmiraste Jesús, pero la fuente de vida aborotó inmensamente para las aguas, y el océano de tu misericordia se abrió por todo el mundo. O fuente de vida, o misericordia infinita, abarca el mundo entero, derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En vos confía. Nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, oh Jesús de la Divina Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro poder de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos en el mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, apareció en el poder del monstruo Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los inviernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde la tierra debería juzgar a vivos y muertos. Creo en Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo oído. Nuestro Señor, Jesucristo, en expiación de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En la inspiración de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión La misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión La misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión La misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión La misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión La misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión La misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión La misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión La misericordia de nosotros y del mundo entero La misericordia de nosotros y del mundo entero La misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión La misericordia de nosotros y del mundo entero La misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal La misericordia de nosotros y del mundo entero La misericordia de nosotros y del mundo entero Dios eterno, cuya misericordia es infinita Y en quien el tesoro es la compasión es inagotable Mirenos bondadosamente Y aumentanos tu misericordia Con el fin de que en los momentos difíciles No desesperemos ni nos desalentemos Sino que con la máxima confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma Amén Amén Oh Jesús misericordioso Tu honrada es infinita Y los tesoros de tu gracia son inagotables Me abandono a tu misericordia Que supera todas tus obras Me consagro enteramente a ti Para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor Que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz Quiero dar a conocer tu misericordia Por medio de las obras de misericordia Tres corporales y espirituales Especialmente con los pecadores Consolando y asistiendo a los pobres Afligidos y enfermos Pero tu me protegerás como cosa tuya Pues todo lo temo de mi debilidad Y todo lo espero de tu misericordia Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia a fin de que poniendo toda su esperanza en ella pueda ensalzarla por toda la eternidad, amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Jesús en vos confío Jesús en vos confío divina misericordia en vos confío en vos confío divina misericordia